Me es especialmente grato estar en esta ceremonia de restitución de piezas arqueológicas porque creo que es una muestra más de la hermandad de dos pueblos que cuidan, colaboran y cooperan en resguardar y proteger el acervo cultural. La palabra recuperación es una palabra que ha cobrado inusitado vigor en los últimos años en nuestros países y en nuestros pueblos. Recuperar es una palabra que se aplica a muchos y a muchos logros que ha vivido una América Latina donde otras palabras eran de uso común como pérdida, deterioro, desconfianza. La palabra recuperar está indisolublemente ligada a este periodo que será recordado como uno de los periodos en que se ha recuperado soberanía, integración, autoestima, orgullo. Un pueblo que no respeta su pasado, sus ancestros, su memoria es un pueblo que no se respeta a sí mismo. Nuestros pueblos son un pueblo, el pueblo de la nación, de esa nación balcanizada y sufrida que es sin duda una nación en términos culturales que es la América Latina. Así que creo que es un día de alegría. Estamos una vez más construyendo memoria y valorando aquellos bienes que son la expresión simbólica más representativa de esa memoria. Este acto obviamente refuerza los vínculos del Perú con la Argentina que por otro lado son muchísimos. Yo quiero enfatizar, de alguna manera graficarlo con la importancia de otros proyectos como el del Capacñán que estábamos discutiendo, el del camino que nosotros llamamos el camino Inca, el camino de integración de lo que fue el Tahuantinsuyo y que de alguna manera nos reafirma en estos mismos lazos y en esta misma idea. De modo que muchísimas gracias. Yo me siento muy comprometido con la Argentina y haré todo lo posible por continuar estos lazos de cooperación y de amistad. Gracias otra vez.